Ya se acerca navidad y este tiempo más duele Intentando ser feliz no lleno mis vacíos Solo quedan los recuerdos que viví de niño Y me abraza la notalla cuando no la espero Si tan solo por minuto Dios hiciera magia y regalara tiempo No va a tomar mucho rato, solo un par de besos y te lo devuelvo Porque corren por mis venas, sangre de su sangre es la que llevo adentro Y me duele ya saber que pasarán los años sin volver a verlo Nadie sabe lo que es el dolor si se te va la vida entera por favor Si se te escapa el alma cuando no la tienes a tu alrededor Desearía encontrar un mañana donde existan caricias como me las das Ya llevo el amanecer y todo tan diferente No me pareces ausente si yo aún te puedo ver Llega navidad y es mucha la ausencia Que está causando demencia en corazones sin saber Dios regálame otra vida para poder comprender Cómo se nos va lo bueno en un instante sin saber Si aún existiera un mañana Cómo se nos va lo bueno en un instante sin saber Nadie sabe lo bueno en un instante sin saber Nadie sabe lo que es el dolor si se te va la vida entera por favor Si se te escapa el alma cuando no la tienes a tu alrededor Desearía encontrar un mañana donde existan caricias como me las das No, no, no No, 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 no Oh, 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 oh Y hay music, y y rati Musica, ma, musica